El cargamento era transportado en un vehículo proveniente del municipio de la Florida. Nos informa que ahí en el terminalito, en el sector de Toro Bajo, una persona en forma sospechosa está montando o ingresando un vehículo de transporte 12 bultos que conllevan 720 kilos de hidróxido de potasio. Se verifica la información, efectivamente no tenía el permiso legal, iba hacia el municipio de Florida. En ese momento estamos verificando hacia exactamente para qué era o iba a ser utilizado, que ya sabemos que en esa zona rural de ese municipio pues tenemos algunos cultivos ilícitos, estamos verificando la información. La sustancia prohibida contenida en 12 bultos pretendía ser comercializada en varios sectores de la ciudad. Y estas son sustancias controladas y prohibidas. En ese momento quedaron a disposición de la fiscalía tanto la persona que respondía por los 720 kilos y estamos haciendo la explicación para determinar exactamente qué se iba a hacer con este clorirato o hidróxido de potasio para ese sector. Las autoridades investigan el propósito que tenía la persona quien fue detenida con los dos bultos de hidróxido de potasio en el terminalito sector de Toro Bajo.